Una peleadora que nunca la han noqueado, se ha enfrentado a grandes boxeadoras mexicanas como Yanet Lacrucilla Pérez, Zulina Laloba Mullón, Zulina Chávez Va a ser esta revancha, pero vámonos al primer round, doctor Alfonso Morales Gracias, gracias Ricardo López, daba amables amigos de Televisa Sean ustedes bienvenidos desde el Foro Polanco en esta que es una sesión para la historia México-Japón El 27 de julio del 2013 se enfrentaron y ganó esta que es la extraordinaria Jessica Laquica Chávez A Tenkai Tsunami, fue una pelea que no hubo de por medio, el título fue en Chihuahua, Chihuahua Y le pusieron queridísimo Roberto Sosa Calderón a esta Laquica Chávez porque su padre peleaba como el Kiko Y que se parecía mucho a Carlos Villagrán, ese personaje espectacular del Chavo del 8 Pues le deseamos la mejor de las suertes a esta peleadora mexicana que sabemos que se preparó a fondo Sobre todo teniendo como mentor a Nacho Beristán Efectivamente, aquí tienen ustedes a este que es el mejor manejador actualmente Un hombre con un éxito impresionante, pero ese menester establecer que esta será la trigésima sexta pelea Para Jessica Chávez, la mexicana de las cuales ha ganado 19 y solamente 4 por la vía del cloroformo Tiene 3 derrotas, el 16% de cloroformo ha boxeado 176 rounds Y la gente se le está entregando a la Kika Kika, pero la Tenkai Tsunami es una peleadora que ya tiene 29 años de edad Y esto, quieras o no, Diana dice, es una diferencia abismal Así es, doctor Morales, Jessica Kika Chávez, que como ya lo han mencionado Ha dado grandes peleas justamente contra la Tuti Pop Primero perdió y luego en la pelea revancha le ganó Ahora en esta pelea revancha contra Tenkai Tsunami Dice que se preparó a fondo y que es una nueva Kika Chávez Y cuando apareció Tenkai Tsunami en la República Mexicana Fue cuando enfrentó el 25 de enero del 2014 Pierde por la vía de la larga ruta frente a Arely Muzinho En la Arena Solidaridad de Monterrey ¡Gracias! 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 Aquí vemos la repetición de un primer asalto, donde vimos bien plantada a Jessica Chávez Esperando estos momentos para poder contraatacar a la japonesa, que es una peleadora guerrida Que va siempre hacia adelante, la nipona, le gusta el intercambio de golpes, nunca la han noqueado Es brava, pero confiamos en el boxeo, en la técnica, en la habilidad de la campeona Jessica Chávez Vámonos al segundo episodio, Roberto Sosa Vámonos, vámonos, porque aquí está ya este segundo asalto Kika, toda en azul con blanco, guantes en color roja, sus zapatillas elegantes también en color rosa Mientras que Tenkai Tsunami viste en color negro con dorado Está Jessica Chávez, la reina de Catepec, 25 años de edad, récord de 19 ganadas con 3 pérdidas, con 4 knockouts Debuta como profesional el año de 2006, su primera derrota como profesional casualmente la tiene contra Ivette Larroca Zamora el año de 2008 Pero mire usted lo que son las cosas y el destino Ivette Zamora podría ser el siguiente objetivo de Jessica Chávez en caso de ganar esta pelea Porque Ivette es la campeona absoluta del consejo mundial de boxeo en el peso mini mosca Podría haber una confrontación entre dos mexicanas por un título mundial Por su parte, Tenkai Tsunami, 29 años de edad, nacida, como decía bien el Doc Morales hace un rato en Okinawa, Japón Hogar histórico de la segunda guerra mundial, 20 ganados, 9 pérdidas Para esta japonesa que tiene títulos regionales Ella se coronó monarca de la International Female Ad Boxing Association Ahí fue su primer título ganado el año de 2008 Pero también fue campeona mundial, super mosca, ganando a la china Shang-Chi-Yang Luego pierde con su paisana Naoko Yamaguchi El título mundial y por eso quiere reverdecer Laureles aquí con buena combinación en este segundo episodio Ricardo, bien Jessica, hasta el momento con buena distancia Sí, tiene que utilizar la velocidad, empezar a disparar el jab y rematar rápidamente con derecha Y no quedarse parada, boxea mejor, es más habilidosa la mexicana Pero debe tener mucho cuidado porque enfrente tiene a un maremoto, como lo dice su apodo Tsunami Un gran Tsunami, un gran maremoto que va a estar todo el tiempo encima Por supuesto, lo primero que tendrá que hacer Jessica es encontrar una distancia adecuada Una distancia correcta porque le supera en estatura y probablemente en alcance la japonesa Y se va a acabar ya el segundo episodio En una parte tan importante como es la colocación de los guantes Ranel Zucco, este filipino que está listo para ascender al cuadrilátero en el Foro Polanco Desde donde Televista Deportes Sábados de Boxeo le traerá para usted esta fenomenal batalla Entre Julio y el Poyito Ceja, clasificado número uno del Consejo Mundial de Boxeo En contra de Ranel Zucco, el francoterador Aquí lo vemos Ahí está la campana, vámonos Dice el internacional Guadalupe García Tercer round, doctor Alfonso Morales Gracias, gracias Ricardo López Amigos de la República Mexicana Grandes peleadoras Ha habido en nuestro país y es merecer rememorar el 2 de marzo del 2013 Cuando pierde esta que es la japonesa Tsunami Frente a la sensacional, a la número uno del boxeo de nuestro país Como lo es Zulina, la loba Muñoz en el gimnasio Las Diebres de Río Bravo Allá en Tamaulipas Perdió el cetro Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo Femenino fue un agarrón Impresionante Se demostró que Zulina es una dama que va en ascenso Beto Sosa Calderón Sí, por supuesto Porque además de que Zulina fue consiguiendo títulos regionales Prácticamente los tuvo todos hasta hacerse la monarca absoluta Efectivamente, pero no pierdan ustedes de vista los enormes progresos que tiene esta que es la Kika Chávez Con Ignacio Beristain Vean nada más como retrocede hace el boxeo activo tirando golpes Hace ese boxeo que nos hace recordar al extraordinario Gilberto Román el Cachanilla Un hombre que también fue dirigido por Ignacio Beristain Rocha Cuando sacó la mano derecha esta que es la Kika El Chávez en el boxeo es un apellido ilustre ¿Quién puede olvidar las hazañas del más grande en la historia? Como lo es el queridísimo Cacho Julio César Chávez González Roberto Bueno, sí, por supuesto que los Chávez Aunque hubo un Jesús Chávez, ¿te acuerdas? Que enfrentó a Floyd Mayweather El matador Buena memoria Demi Beto Sosa Calderón, Ricardo Y efectivamente Y aquí más dinámica, más habilidosa la Kika Chávez Peleando a la defensiva Y yo pensé que le decían la Kika por Jéssica No por Kiko Que salía con Roberto Gómez Bolaños Chespirito A quien les mandamos saludos también Vean nada más el México, México, México Está tronando en esta exclusiva zona de Polanco Cuando metió la mano izquierda en forma de gancho En la zona hepática Y el México, México, atruena Móviles amigos de la República Mexicana Aquí tienen a este hombre Que el 25 de julio del 2011 Ganó por la vez del Cloroforma En tres episodios César Gándara en Cozumel Es un hombre que ha ganado el Super Mosca de la Cécar Box No lo pierda usted de vista Es el Pollito Ceja Aquí vemos la repetición del tercer round Sigue entrando con la izquierda La peleadora nipona Marcando para poder atacar Pero no se queda parada la Kika Chávez Debe moverse Porque la pueden alcanzar Es más alta Y tiene los brazos más largos La japonesa que va hacia adelante Esta japonesa que es brava de Bravolandia No le importa lo que le den Ella va hacia adelante Y aquí la vemos La vemos tratando de castigar De llegar A Kika Chávez que se sale por piernas Vámonos vos Sonó la campana Cuarto round Roberto Sosa Calderón Bueno vamos a observar Si la peleadora mexicana Con un poquito de mayor dinámica Podría someter un poquito más A esta más espigada Boxeadora del lejano oriente Vaya que son bravas Vaya que son bravos Los exponentes del boxeo En aquel país Por supuesto Adrián Hernández Acaba de perder el título mundial Minimosca Ya precisamente contra Inoue Ahí perdió ese título Y acá Jessica Dando la revancha A Tenkai Tsunami Yendo hacia atrás Es Tenkai Quien trata de cerrar los espacios Y lanzar golpes Baja los brazos De pronto Y lanza la mano izquierda Esa mano izquierda Molesta Diana Que no deja de lanzarla Para tratar de someter A la mexicana Si pero muy bien También Jessica Kika Chávez De manera defensiva Bloqueando cada uno De los envíos De Tenkai Tsunami Eso por supuesto Le ayuda A la mexicana Para después De defenderse Atacar Inmediatamente Si recuerda Que les comentaba Acerca de si la mexicana Puede encontrar Su distancia Va a ser Donde castiga mejor A la nipona Lo hizo hace un momento Se metió un poquito A la guardia Ricardo Y al meterse a la guardia Conectó una buena combinación Efectivamente Pero la japonesa Conecta bien Los golpes rectos Debe tener cuidado Kika Chávez Porque el jap La está marcando Bien la distancia Y luego remata Bien esta japonesa Que va con todo Y sigue hacia adelante Si Técnicamente Con esa mano izquierda Está poniendo A distancia A la peleadora mexicana Que por supuesto Recibe el apoyo Del público Que es una formidable Una extraordinaria Entrada en este foro Polanco La capital De la República Mexicana Desde donde les saludamos A través de Sábados de Box General 5 Televisa Deportes Aquí está Esta pelea La mexicana Con un volado De mano derecha Conecta bien A la japonesa Que va hacia atrás Vaya Que obtuvo Resultados deportivos Interesantes Kika Chávez Al poder desquitarse De Jessica Bob Y aquí conecta bien Con la mano izquierda Conecta bien Con la mano derecha Y así Concluye el cuarto round Pobres amigos Aquí tenemos Este hombre Que el 16 de octubre Del 2011 Ganó por la vía De la larga ruta A este que es Richard Oliza El campeonato Superpluma Del consejo asiático No lo pierdan Ustedes de vista Es un hombre De experiencia Internacional Valedera Y sólida Y ahí veíamos La intervención Del referee Llamándole la atención En la esquina De Tenkai Tsunami Suena la campana Quinto episodio Doctor Alfonso Morales Gracias Gracias Diana Señoras y señores Amables amigos De la República Mexicana La pelea más importante De esta que es La Kika Chávez Fue El 10 de octubre Del 2012 Cuando venció A una gran figura Internacional Como no es Canita Coquien Jim NKTP Que en el estado De Morelos Fue una entrada Espectacular En un campo De fútbol Beto Sosa Que se vio colmado Porque Jessica La Kika Chávez Atrae a multitudes Beto Si por supuesto Y ella Ha ido solidificando Su carrera Por eso Decíamos que Falta el título Internacional Y aquí Está consiguiendo Buenas combinaciones Efectivamente Pero mientras tanto Aquí está tronando En el exclusivo Sitio de Polanco Kika 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 Vaya orción Multitudinaria Es una dama Que tiene agarre Con la gente Y escuchen ustedes La mano izquierda En forma de gancho Cuando en la mandíbula Estalló Ahí vean A la japonesa Los japoneses Son suicidas Los japoneses Son verdaderamente Impresionantes Como aquel Hiroyuki Ebihara Quien nos rememora Al inmenso Efrener Alacran Torres Que donde quiera que esté Lo recordamos Con el gusto de siempre Diana dice Y doctor Morales Los primeros episodios Le sirvieron a Jessica La Kika Chávez Para ver De que estaba hecha Tenkai Tsunami Ya se conocían Diana en 2003 Habían peleado Pero hoy Quería probar La eficacia La estrategia De que venía Tenkai Tsunami Y en este quinto episodio Ya la Kika Está acelerando Ya está Trabajando Más y mejor Al cuerpo De Tenkai Tsunami Efectivamente Porque hay que rememorar Que Tenkai Tsunami No tiene poder Tiene de las 20 peleas Ganadas Solamente 9 Por la vía Del cloroformo Para un porcentaje Del 32% Y vean nada más Lo que si es un hecho Señoras y señores Amables amigos Es que los nipones No saben retroceder Y de esto De esto Tú lo has vivido Ricardo Si efectivamente Y generalmente Los japoneses Se mueren en la raya Terminó El quinto episodio Soltándose un poquito La adrenalina Tiene que quedar atrás Para que se suba Con lo mejor De su capacidad Julio El Pollito Ceja Muchacho clasificado Número 1 En las listas Del Consejo Mundial De Boxeo Y que va a exponer El título Mundial Plata WBC En contra De un francotirador Ranel Zucco Aquí a través De Televista Deportes En sus sábados De boxeo Aquí tenemos La repetición De lo que fue El quinto round La Kika Chávez No debe dejarle La iniciativa A la nipona Porque vaya Que llegan Todos estos japoneses Y japonesas Con la filosofía Del monje Daruma Si un japonés Se cae siete veces Se levanta Ocho Metáfora en México Que se mueren En la raya Y debe tirar Con velocidad Como lo vemos Aquí a la Kika Chávez Más habilidosa Salirse por piernas Y no darle La distancia Ni la iniciativa A la japonesa Boxeo Dice Guadalupe García Vámonos para el sexto round Roberto Sosa Acá estamos Ricardo Cuando arranca El sexto round Sigue con ese Lancetazo de mano izquierda Tenkai Tsunami Que por supuesto Ha hecho mella En el rostro De la boxeadora Mexicana La ha castigado Y esto es lo mejor Que le hemos visto A Jessica La combinación A dos manos Cuando está A la distancia Adecuada Pero tiene que retroceder Ante el insistente Manejo de la mano izquierda Que está realizando Tenkai Que lo hace De manera inteligente Pero aquí La detuvo Vio el paso Para adelante La Kika Y por supuesto Que detuvo El ataque De la japonesa Me quedé pensando Un poco Lo que nos acabas De mencionar Si un japonés Se cae siete veces Se levanta ocho Lo bueno Que en el boxeo Si se caen tres Ya disparan la pelea Si es la metáfora Que se mueren En la raya Y está haciendo Una pelea Bien en la defensiva La Kika Chávez Pero no se debe Quedar parada Ella si trabaja Las dos manos Soltando las manos Bien Kika Y interpretando Y además interpretando La pelea Así de esa manera Quitándose del terreno Peligroso Caminando Hacia su costado Ante el asedio Ante la insistencia Camina para adelante Pero la Kika La está encontrando La mejor distancia En estas alturas Del partido En el sexto episodio Me parece que si ella Acedera un poquito más A la parte ofensiva La parte ofensiva Va a preocupar Más a Tsunami Que como usted observa Camina Y lanza Golpes Cuando tira a la mexicana A la distancia Hasta ahora Ha transcurrido Así el combate Y es lo que ha tenido Que sortear La boxeadora mexicana Pero no debe De dejar de lanzar Golpes Cuando se va a acabar Ya el sexto round También el francotirador Zucco Clasificado mundial Número 11 Para el consejo mundial De boxeo Venido de Filipinas Con récord interesante De 17 victorias 7 derrotas Con un empate 10 knockouts Este hombre Intentará quitar La corona mundial plata Consejo mundial de boxeo Peso gallo A Julio Poyito Ceja Ya veremos Buen espectáculo Lupe García Sonó la campana Vámonos para el séptimo round Round número 7 Doctor Alfonso Morales Gracias Ricardo López Navamables Amigos de la República Mexicana Es un verdadero tren Esta japonesa Que va hacia el frente Y lo que tiene que hacer Esta que es la Kika Chávez Es una defensa activa Tiene que retroceder Pero tiene que tirar golpes Porque la superan En esta altura Y en el alcance Como aquel maestro Del boxeo El inolvidable La coche José Medel Que fue llevado A Tokio, Japón Por don José Guadalupe Sánchez Mejía Por el tío Manuel Canseco Y fue un peleador Que demostró Esa defensa activa Cuando enfrentó A Mashaico El Faiti Narada Fue una pelea Y donde quiera que esté José Lo recordamos Como uno de los grandes Estetas La mano derecha En forma de gancho Sobre la mandíbula Destaque Es una pelea Roberto Sosa Calderón Que es un torito Que va hacia el frente Y esto Es extraordinario Para la que se tiene Que defender Que en este caso Es la Kika Como dices bien La defensa Que tiene que hacer La Kika Es cuando va hacia atrás No dejar de lanzar golpes Para preocupar siempre A esta japonesa Que es agresiva En grado mayor Y no va a ceder Y no va a ceder No va a ceder Esta paisana De Yoshio Shirai Vean aquí Como va en la lucha Cuerpo a cuerpo Cara a cara La toma Que nos manda Mauricio Medina Rodríguez Ser hijo de Luchita Es extraordinaria Es extraordinaria Solamente falta Diana Ballinas Que los golpes Salgan por la cámara Y como dicen por ahí La mejor defensa Es atacando Y es justamente Lo que tiene que hacer La Kika Chávez Si es que Tenkai Tsunami Viene con la mentalidad De noquearla Es la única forma De salir con la victoria Esta noche Efectivamente Mientras tanto Hay que rememorar Que el 6 de octubre Del 2012 Se enfrentó En Tepic, Nayarit Esta Kika Tsunami A Janet Pérez Por el centro gallo De la Asociación Mundial De Boxeo La organización Más añeja Del Pugilato Es una pelea Enorme Amables amigos Estamos A unos minutos De que aparezca Sobre la plataforma Aquí en Polanco Este que es el sensacional Julio Ceja El Pollito No lo pierdan Ustedes de vista Es un hombre Que ha venido A la capital De la República Mexicana A ratificar Su enorme clase Junto a su mentor El Cañitas Lozada La Chávez Quien es más habilidosa Tiene mejor boxeo Tirando una vez más La derecha Saliéndose de la distancia No quedándose parada Para no ser Blanco fijo Ante esta Japonesa Que lo que quiere Es intercambiar golpes Si con mejores Combinaciones Vemos a la Kika Chávez Insisto Tenkai Tsunami Solo se amarra Con el jab Con esa mano Izquierda Sin embargo No suelta mucho La derecha La derecha Y por su parte La Kika Chávez Tiene que seguir Trabajando El cuerpo Para poder Disminuir La resistencia Física De la japonesa Golpea Beto Es complicadísimo Es complicadísimo Esta no sabe Retroceder A la Kika Que no amar Y ve usted Cómo incrementó El ataque La nipona Y va a tener Que sortearlo Sortearlo Como Dios Le dé entender A la Kika Porque se le viene Encima Quizá con golpes No tan efectivos No tan frecuentes Pero la tiene Encima No se la puede quitar Como ahora Que la mete En la zona De cuerdas Poco los golpes De la Kika Que está siendo Superada Por lo menos En cantidad De golpes Diana Si vaya Que te cae Tsunami Tiene una resistencia Envidiable Siempre para adelante Y ya la Kika Chávez Se queda más estática Recibiendo Los empates De Manami Arima Así es Está atacando Pero Nos llama la atención Esa falta De capacidad De respuesta Con la mayor velocidad Intención Que debe de aplicar La Kika Chávez En este momento Del combate Ricardo Le está ganando En cuanto a la intención Y por supuesto En puntos ya Tenkai Tsunami Le está dejando La iniciativa Y se queda parada Peligrosamente La Kika Aquí vemos Desesperado A Nacho Pero está enrocha Gritándole Tira golpes Muévete No te quedes parada Pero Pues empieza a abrir la boca Y empieza a responder También La Kika Chávez Ante esta peleadora nipona Que está muy brava Ese es el punto Cuando la mexicana Empieza a lanzar golpes La pelea cambia De tonalidad de inmediato Porque por supuesto Que conecta a la japonesa Que a veces Está tan metida En su quehacer ofensivo Que ni cuenta Se da lo que recibe Se acabó Soltándose de esta manera Aunque sin manoplas Pero soltando los puños Está Ranel Zucco listo Y entrando en calor Para subirse al cuadrátero Contra Julio El Pollito Ceja Las confrontaciones Entre México Contra Filipinos Siempre serán Un espectáculo aparte Rounds de dos minutos Por uno de descanso Noveno episodio Doctor Alfonso Morales Gracias Ricardo López Amables amigos De la República Mexicana Bienvenidos A esta que es La tradición del boxeo Cuando ya Es menester Rememorar Que en la lucha Cuerpo a cuerpo Cara a cara Está mostrando Una mayor dinámica Una dama Que está manejando La mano izquierda En forma de gancho A la zona hepática Frente a una predecible Peleadora Una dama Que siempre va Hacia adelante Y aquí Roberto Sosa Calderón Hay que recordar Que ellas ya se conocen Porque pelearon Por primera ocasión Y la verdad es Que no ha modificado Nada Esta que es La extraordinaria Tenkai Tsunami En esa primera pelea Fue lo mismo Fue hacia el frente Pero ahí Estableció la diferencia De que la Kika Chávez Empezó A responder Desde el primer momento Cuando la ofensiva Le cayó Beto Por supuesto Por supuesto Lo hemos comentado La pelea de revancha Que buscaba La japonesa La está tratando Además doctor Romper esa seguidilla De golpes De derrotas Que tuvo la japonesa Contra peleadoras mexicanas Aquí hay un cabezazo Empezando con la cuisilla Janet Pérez Como se comentaba Ahí pasó Mariana Juárez Zulina La Loba Muñoz Hasta Arely Musiño Le ganó a esta Tenkai Tsunami Efectivamente Roberto Sosa Calderón Cuando hablamos De la victoria De Esmeralda Moreno Fue el 19 de febrero Del 2011 En Iztacalco Estaba en el centro Minimosca Plata Del Consejo Vacante Y en Minimosca de México Pero ahí Ahí señoras y señores Amables amigos Esta que es La japonesa No ha vinado Absolutamente nada Y aquí la gente Se la entrega A la Kika 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 Una dama Que es extraordinaria Ya le cayó El 20 Vean nada más Como clava la cabeza Y mete la mano izquierda Y la mano derecha La derecha De Oper Brutal Frente a esta Y ¡Ah! Ya que bonito Que impresionante Poema De la Kika Oper al Contragolpe Amables amigos Aquí tienen a este Que es el tirador Ranel Zucco Vean nada más Como tira la mano derecha En forma de gancho Ahí trabajando exactamente Sobre el plexo solar Esta es una de las características De los guerreros tagalos Que son hombres Que se mueren en la raya Como aquel inolvidable Daniki Que está haciendo una pelea En la distancia Con una defensa activa Conectando y saliéndose Inmediatamente Más velocidad Mejor técnica Por parte de la Kika Chávez Pero va y empuje Y hay que aplaudir La valentía El corazón de la japonesa Que no ha dejado De ir hacia adelante Como nos tiene acostumbrado Acostumbrados En todas sus peleas Ha perdido Pero nunca la ha noqueado Y siempre ha sido Por decisión Conectando bien Yendo hacia adelante Con esta Mano derecha En forma de gancho Y tendrá que salir con toda la valentía La Kika Para quitarse a una determinada Tsunami Una japonesa Que por supuesto Que está tratando de vender Muy cara la derrota Si esta llega Es el último episodio Y Ana Pues tendrá La mexicana Que poner el pie En el acelerador No quitarlo Hasta que la campana suene Así es Mantenerse Como lo ha hecho En los anteriores episodios La Kika Chávez Y bueno Tengai Tsunami Si quiere salir con la victoria Con la mano en alto Simplemente tiene que buscar el knockout Pero luce muy complicado Ya que la Kika Chávez Se preparó muy bien Y lo está mostrando en esta noche Por supuesto que si Aquí interviene De nueva cuenta Lupe Le hace alguna Llamada Atención Que no palanquee A la boxeadora mexicana Que Faltó un poquito De velocidad Ricardo Ya con el paso De casi los 10 episodios Velocidad en sus combinaciones Para una mejor Variedad de golpes La pelea la lleva La Kika Chávez Pero no se debe descuidar Hacer el cierre Tirar con velocidad Y vaya condición física Para este combate Que ha sido de toma Y daca De principio a fin Por supuesto Una pelea demasiado intensa Muy muy intensa Con la actitud agresiva De la camponesa Las cosas se calentaron Sabroso Y caminan ya Como dices Hacia la parte concluyente Del combate La gente animada La gente siguiendo Las acciones Y tratando de ver Algo de las combinaciones De la mexicana Que paren seco A la boxeadora japonesa Que la veíamos en esquina Muy cerca De los micrófonos De Televisa Deportes Cuando Le faltaban unos cuantos instantes Hablaba Gritaba Gestionaba Ya sola Se va a acabar Ya el episodio De la pelea A punto de hacerlo Lanzando los últimos golpes De la cartuchera La Kika Conectando bien Se acabó la pelea Efectivamente Roberto Sosa Calderón En esta que es la gran revancha De una reyerta que fue verdaderamente Me da Tengo la impresión Ricardo Mi queridísimo Roberto Sosa Calderón Y Diana Que a partir De la segunda parte de la confrontación Apareció esta que es la Kika Chávez El 7 de marzo del 2014 Gana En una reyerta Espectacular Pero sabes que Me parece Diana Que ganó apretado Porque la primera pelea Fue el 27 de julio del 2013 En el Palenque de la Fera En Chihuahua Chihuahua Y Zunca Tencai Tsunami Perdió por la vez de la larga ruta En Super Mosca Exactamente Por decisión El referí fue César Castañón En síntesis Diana La revancha estuvo complicadísima Así es doctor Morales Y para seguir recordando Aquella primera pelea Entre Kika Chávez Y Tsunami Justamente la japonesa Mencionaba que En aquella contienda Ella estaba indispuesta Y que por eso No pudo entregarse al 100% Esta noche Venía con todo Para poder vencer A la Kika Chávez Y al parecer No va a suceder Mientras tanto Señoras y señores Amables amigos De la República Mexicana Vean la respuesta De la Kika Ese volado De mano derecha Pero también Ricardo López Nava Roberto Sosa Calderón Y Diana La japonesa Fue la que hizo el gasto Fue para adelante O no No fue una pelea fácil Para la Kika Chávez Que tuvo que bregar Contra corriente Al inicio La marcaban fuerte Con la izquierda Y después Supo que no tenía Que dejarle la iniciativa Ahí bien comandada Por Nacho Beristán Hice una pelea A la defensiva Y a la ofensiva Inmediatamente Sin quedarse parada Era más rápida En todo momento En sus desplazamientos La Kika Chávez Pero debía tener cuidado Porque esta japonesa Iba con todo Desde el inicio Hasta el final Si la japonesa Ya está Acostumbrándonos A ver En cada una De sus peleas Que es una boxeadora Que resiste Que aguanta Que está hecha De otro material No es carne No es piel No es hueso Lo que ella tiene Es plástico Prácticamente Porque recibe Cualquier cantidad De golpes Y sigue estoica En el cuadrilátero El día de hoy Lo demostró Ante la Kika Chávez Y ahora Escuchemos el resultado Gracias Gracias de la ballena Señores Si quiero su atención Por favor Vamos a ustedes El resultado De esta pelea Porque sea Televisa Deportes Y promociones Del color El juez A La puntuación De 97 a 95 Juez B La puntuación De 97 a 93 Y el juez C La puntuación De 97 a 94 Los tres A favor De la vencedora De esta pelea Por decisión Unánime La ganadora Señoras y señores La mexicana Jessica La victor Choré Choré